Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un probando productos de, ups, caja volteada de Profusion Cosmetics. Ustedes no saben cuántas personitas me dejaron comentarios de que probara los productitos de Profusion Cosmetics. Yo ya lo he probado anteriormente e incluso les tengo un videíto, así que si ustedes lo quieren pasar a ver, pues se lo dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den un click y lo puedan ir a ver luego de este o vean aquel primero y luego este, porque ese videíto ya tiene algún tiempo cuando lo estuve probando. Y les puedo decir que la marca de Profusion es demasiado buena. O sea, aquí estoy como entre la espada y la pared eligiendo entre Wet n Wild, Colourpop y Profusion. O sea, los tres son buenos, bonitos y baratos. Y como les dije, muchos de ustedes me dijeron que probara maquillajes de Profusion. Me di a la tarea de ir a su página porque Profusion también lo puedes encontrar en, creo que solamente en Walmart y si no me equivoco en Five Below también venden unos que otros productitos de Profusion. Pero los productitos que encuentras en Walmart no son tan, como tan nuevos como cuando vas a la página. Por eso yo fui a la página y compré algunas cositas que quiero compartir con ustedes. Hago una pausa aquí chicos para decirles que voy a estar haciendo una parte del video con Voice Over porque resulta que el micrófono me dejó de funcionar y no me di cuenta. Así que voy a grabar esta partecita con Voice Over y ya luego el micrófono vuelve a funcionar. Y bueno, aquí ya había abierto la caja y estaba viendo las cositas que había ordenado porque esto yo lo había pedido hace como dos semanas y prácticamente no me acordaba de las cositas que había pedido. También les estaba comentando que yo no estuve pidiendo un primer. No sé si es que no tenían o si sí tenían y yo no lo pedí. Y aquí les estoy mostrando el BB Cream que estuve ordenando en la tonalidad Medium. Dice que es Rich Intense Color, o sea que tiene, que es bastante intenso, eso es lo que quiere decir y que es de larga duración. Me lo estuve colocando en todo el rostro con una esponjita. Cuando me lo coloqué al principio pensé que iba a ser muy blanco para mi tono de piel pero a medida que lo estuve difuminando se veía bastante bien y como que era del tono de mi piel pero a la misma vez tenía ese subtono un poquito naranja. También les comentaba que para hacer un BB Cream es de una muy buena cobertura porque por lo general los BB Cream no tienen tanta cobertura pero este sí tuvo una excelente cobertura. Aquí me estaba viendo el BB Cream a ver qué tal y el BB Cream sí tiene una buena cobertura pero no logró tapar mis imperfecciones que ustedes saben siempre les digo donde tengo mis pequitas entonces ahí pasé a colocarme un poquitito más del BB Cream para que lo cubriera un poco mejor. No estuve comprando un corrector de la marca de Profusion porque no tenían pero ahorita voy a pasar a hacerme las cejas y para eso estuve comprando este kit que viene con el lapicito y el gel que se llama Good Brow Day y lo estoy comprando en la tonalidad Soft Brown. En el momento que lo estuve utilizando les estaba diciendo que no soy muy fan de utilizar lápices para cejas que sean de puntita me gustan más los diagonales y también les decía que el lápiz no es muy suave es más a lo duro que a lo suave y es un poquito doloroso en el momento de hacerte las cejas porque no tiene tanto pigmento no es tan suavecito, no es tan cremosito pero eso sí, algo que me gustó fue el color porque tiene un tono bastante bonito no es muy cálido y no se ve para nada rojizos como otros lápices que he utilizado. Ahora paso a utilizar el gel que vino en este kit y chicos, en el momento que me lo puse oh my god, puso demasiado color no sabía porque obviamente es un producto nuevo que estoy probando y también les puedo decir que no me gustó para nada en vez de ser un gel, pareciera que fuese un aceitito la verdad es que no, no me gustó y aparte es un gel que tiene mucho color siento que no me lo colocaría con las cejas pintadas a lo mejor si no me lo hubiese pintado fuese bueno pero de todos modos no me gusta que sea como un aceitito para sellar el rostro voy a estar utilizando esta paleta también de Profusion la Highlight & Contour número 2 no sé si se llama número 2 porque tienen una antes de esta o si se llama número 2 porque sé que ellos también tienen una paleta de contornos un poquito más clarita como para personas de piel más clara y yo me fui por este porque soy morenita pero voy a estar utilizando la tonalidad clarita para sellar todo el rostro con una brochita ahora para darle color y dimensión al rostro voy a estar utilizando el cafecito más clarito les estaba comentando que me gustó el color porque no es ni muy cálido ni muy frío personalmente me gustan los contornos que no sean muy muy cálidos pero tampoco tan tan frío este estuvo perfecto porque para mi tipo de piel necesito bronceadores o contornos que tengan ese subtono cálido esta paletita también vino con iluminadores pero aquí les estoy diciendo que estos iluminadores en definitivo no es para mi tipo de piel estos serían buenos para personitas que fuesen un poquito más oscurita que yo porque aquí les muestro como se ven siento que yo me hubiese ido con la paleta de iluminadores para piel más clarita pero estas no me sirvieron así que no lo voy a estar utilizando por los momentos voy a pasar ahora a los ojos y les mostraba todos estos productitos hermosos que estuve comprando para los ojos estuve comprando estos delineadores en escarcha estuve pidiéndolo en dorado y plateado y también compré un face and body glitter que estos son como los tarritos de color pop que son para el cuerpo pero también lo puedes utilizar para el rostro y de paleta estuve ordenando la neon oh my god miren ustedes esos colores tan espectaculares en esta partecita del clip se los voy a poner un poquito rápido y con música no voy a estar hablando para que ustedes puedan ver lo que estuve haciendo porque ya luego el micrófono empieza a funcionar ¡Gracias! 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 y como pudieron ver chicos si olvidé prender el micrófono y durante todo este tiempo estaba grabando sin él así que bueno menos mal me di cuenta ahorita a tiempo y podemos terminar este looks con el micrófono prendido y como pueden ver este ojo ya está listo y bueno estaba mostrándoles y hablándoles voy a hacer ahora este ojo con el micrófono prendido que ustedes pueden escucharme y voy a estar haciéndome el cat crease como este y voy a utilizar mi brochita plana de color pop esta es la E3 menos mal chicos me di cuenta a tiempo de que no estaba prendido y eso que yo tengo una pantalla aquí y yo puedo ver si el micrófono está prendido y siempre se me olvida como fijarme y ver si está prendido ¡Uuuh! ¡Que rabia! pero bueno chicos entonces vamos a hacer lo mismo vamos a hacer el cat crease voy ahorita con la brochita con la que difumino el corrector y difumino y con mucho cuidado lo difuminamos para no embarrarla la idea no es tocar las sombras sino difuminar esto para que sea como más balanceado así de esta manera y ahora voy a estar utilizando una sombrita blanca la paleta como pueden ver es una paleta que es neón entonces no tiene tonalidades blancas así que yo voy a estar utilizando una de mis paletas y voy a sellar todo este corrector por cierto estoy utilizando la paletita de Make Revolution para sellar este tono blanco voy a dejar esta partecita así pero por supuesto vamos a pasar a probar estos glitters que les estaba comentando pero ustedes no pudieron escuchar que son delineadores en glitter justamente en mi página de Facebook donde les hice un en vivo ayer jueves hoy es viernes y esto lo van a ver el domingo les estaba diciendo que necesitaba uno plateado y miren aquí me llegó uno plateado ¿qué color iría bien con este look? no sé si plateado o no sé si dorado yo creo que me iría bien plateado de todos modos le voy a hacer el swatch a los dos a ver cómo se ven porque estos delineadores de escarcha no todos funcionan bien hay algunos que casi no tienen escarchita y son un poquito complicados pero hablemos un poquito del empaque miren qué belleza me parece que está súper súper hiper bonito miren así es la brochita y como pueden ver pues la brochita es como todos esos delineadores que vienen en escarchita entonces vamos a trazar una línea en donde está todo el cut crease ok deseenme suerte porque siempre les he dicho a pesar de que yo maquillo y hago estos tipos de look a mí todavía me cuesta hacer esto entonces deseenme suerte chicos quiero que ustedes vean con sus propios ojos cómo está trabajando eso eso sí tienes que tratar de ver que la puntita tenga escarcha porque si no pues porque si no como que va quitando el producto entonces tienes que tratar de ir agarrando como que colocando agarrando colocando y agarrando y así saben que lo voy a dejar así hasta la mitad y el resto lo vamos a terminar con dorado porque no vamos a probarlo pero yo quiero que ustedes vean cómo se ve el glitter ahí se ve bien bonito y se ve bastante hay unos que 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 casi no sacan escarchita ahora sí vamos a pasar a utilizar el dorado por cierto no creo no tienen nombre oh bueno sí este se llama gold brush y el plateado se llama crystal diamond ok entonces vamos a probar ahora la tonalidad dorada lo más probable es que ustedes no noten mucho la diferencia del uno con el otro y utilizando los dos les puedo decir que el plateado es como más denso es como más durito menos aguadito el producto como más chonky más pesadito y el doradito es más suavecito más ligerito entonces fue como más fácil y más rápido hacer prácticamente podía agarrar un poco y trazar la línea pero con el plateado no con el plateado cada rato tenía que agarrar producto ponerlo agarrar ponerlo agarrar y ponerlo entonces para que ustedes tomen eso en cuenta pero la verdad es que me encantó está buenísimo va aquí en mi cestita donde utilizo todas las cosas vamos a hacernos ahora un delineado de ojos y para eso voy a estar utilizando este delineador que es el super fine eyeliner wing it y dice que la fórmula es waterproof y que va a ser súper suavecito y fácil de utilizar y así se ve el delineador bastante elegante pudiese decirles me encanta como el cortecito de diamante que tiene quiero que ustedes vean la puntita que tiene es una puntita bien finita y eso es algo que es chévere pero no sé si me guste mucho porque está bien largo entonces bueno vamos a ver es bien finito y eso me gusta si no fue para nada complicado hacer el delineado así se ve el delineado y no saben lo mucho que me encantó ustedes pueden ver es bien negrito y lo mejor de todo es que es mate este me gustó hasta muchísimo más que el de Shein el de Shein es bueno tiene buena pigmentación y todo lo demás pero tiene tanto pigmento que se chorrea entonces eso es lo que no me gustó tanto del de Shein pero este me encantó porque es mate y al principio les dije la puntita no me encanta porque es bien finita y bien larga y la verdad hizo que el trabajo fuera muchísimo pero muchísimo más fácil así que estoy encantadísima y ahora creo que este va a ser uno de mis favoritos y creo que ahora este va a reemplazar el de Colorful la verdad me encantó así que bueno chicos voy a pasar a colocarme mis pistas postizas para que terminemos con este look ya con mis pistas puestas me hice el delineado y me estuve colocando el glitter como pueden ver dorado este glitter dorado me encantó voy a pasar a terminar los ojos la partecita de abajo vamos a estar utilizando el azul porque no la verdad es que me está tentando ese azulito está bien bonito y lo voy a colocar con este tipo de brochita vamos a utilizar por supuesto este glitter y este glitter es el Pesty Best la verdad está bien bonito como dice ahí es para cuerpo y cara yo me fui por el rosadito pero ellos también tienen otras tonalidades y este lo vamos a estar utilizando sobre el lagrimal a ver qué tal quiero ver si es como los de Colourpop que los de Colourpop son buenísimos porque vienen como con una peguita miren como pueden ver también es como un gel y es perfecto porque quiere decir que se va a colocar directamente sin tener que colocar ni un tipo de pegamento oh my goodness oh my goodness lo voy a colocar ahí como pueden ver en el lagrimal no sé que tanto lo puedan apreciar está bien bonito a lo mejor no se aprecia muy bien a diferencia del de Colourpop este tiene como glitter un poquito más pequeñito y está perfecto esto se puede utilizar en el párpado móvil también y va a quedar súper bonito ahí lo pueden ver miren qué belleza quedó espectacular ahí voy a bajar este un poquito más para que cuadre con el otro de iluminador chicos como ustedes pudieron ver los que vienen en esta paletita son muy oscuros para mi tono de piel entonces no voy a estar utilizando este voy a estar utilizando mis iluminadores al igual que el rubor porque no estuve ordenando uno y ahora sí vamos a pasar a los labios y vamos a estar utilizando este kit de labios que se llama lips to go y como pueden ver tenemos lo que es un labial mate un delineador para labios mate y también tenemos por acá un gloss lo pedí en la tonalidad dream esto me encantó este kit está perfectísimo porque puedes utilizar el kit completo delinearte los labios ponerte el labial mate y luego ponerte un gloss como topper o simplemente puedes utilizar estos dos o simplemente puedes utilizar el brillo la verdad esto me encantó aquí están los labiales vamos a pasar primero que nada a delinearnos los labios el lapicito está bien suavecito y cremosito vamos a pasar a colocarnos ahora el labial mate miren el pigmento que tiene el labial es mate pero no se siente tan reseco en los labios así que eso es un super plus por lo general los labiales líquidos que secan en mate resecan bastante los labios este se siente muy muy mínimo así que no está para nada mal pero vamos a colocarnos ahorita un topper que es este el que viene aquí y este viene con una brochita así como los labiales de Kylie o los labiales de Colourpop ahora sí los labios se ven muchísimo más bonitos con ese brillito y bueno chicos estas fueron todas las cositas que estuve comprando de Profusion Cosmetic ¿qué les puedo decir? estoy súper encantada con la mayoría de los productitos que estuve comprando en especial las cosas para los ojos estoy encantadísima se los recomiendo toditos al 100 lo que les puedo decir que no me encantó tanto es el BB Cream porque es muy grasoso cuando estaba grabando podía sentir que el rostro se me veía como grasosito entonces no me encanta y por supuesto para las personas de piel graso ni se les ocurra porque es bien grasosito y el lápiz para las cejas me gustó el color pero no me gusta el lápizito es un poco duro y se parte la puntita cuando lo vas pintando y el gel pues ni se diga eso parecía que me hubiese echado grasa con color ahí la verdad no me gustó esas son las únicas dos cositas que les puedo decir que no no se los recomiendo pero de resto todo está buenísimo nuevamente les recuerdo que apagito en la cajita de información les dejo los links por si están interesados en chequearlo pero bueno chicos espero que hayan disfrutado de este videito y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que youtube les pueda informar cada que yo subo videos y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos también no se les olvide de seguirme a mí en mi canal de vlogs donde subo vlogs diarios en mi página de facebook en donde estoy subiendo contenidos diferentes y haciendo en vivos tres veces a la semana y por supuesto en mis otras redes sociales para mantenernos en contacto y nosotros nos estamos viendo en el próximo video chao chao